Amado Sanz, aquel que vino a salvarte, merecedor de Amado Sanz, si me siento yo, hermano, muéstrate vos, súdígame, para morir en la cruz, amado Sanz, y eres el amor, y abajamos más, por los siglos y creces. Amado Sanz, aquel que vino a salvarte, merecedor de Amado Sanz, amado Sanz, aquel que vino a salvarte, merecedor de Amado Sanz, Música En ese dolor me va a cruzar Aquel que nos amaré En ese dolor me va a cruzar 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 Hoca 미� de nosotros En ese dolor me va a cruzar En ese dolor me va a cruzar En esos 그런데 O ruido me va a cruzar El día en que tu llamada, tu alma no se me enfríece Yo no te voy a amar, las manos no pueden crecerse Tu salida y si no me enfríece Yo no puedo pasar por algo, yo no he entendido tanto El día en que tu llamada, tu alma no se me enfríece Yo no te voy a amar, las manos no pueden crecerse Tu salida y si no me enfríece Yo no puedo pasar por algo, yo no he entendido tanto Yo no puedo pasar por algo, yo no puedo pasar por algo ¡Gracias!